Ante la necesidad de dejar la actual celda de relleno sanitario de Cancún, el Ayuntamiento de Benito Juárez en tiempo récord habilitó un terreno dentro del municipio para que funcione como el nuevo depósito de desechos sólidos. Ante este contexto y los señalamientos de que este presenta afectaciones a la zona, la alcaldesa Ana Patricia Peralta indicó que tiene todas las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental MIA. Nos tenemos que salir de la parcela que estamos actualmente. Este predio en el que se está construyendo una celda, ya contaba con una MIA anteriormente, ya tenía un trabajo previo y han trabajado durante enero, se está construyendo esta celda, así es correcto que se está construyendo una celda emergente para poder empezar a tener un mejor servicio de destino final de basura. Otra inquietud que surgió alrededor de ese nuevo relleno sanitario son las afectaciones al manto freático. Anteriormente fue el comisario ejidal de la zona continental de Isla Mujeres, quien alertó sobre un posible daño ambiental debido a que se encuentra en una zona de recarga de mantos acuíferos. Eso le corresponde justamente toda la investigación a todas las áreas correspondientes en la materia. Y hay una MIA que tenía ese terreno anteriormente y aparte tiene otra MIA, que es la que tiene actualmente. Entonces realmente no tendría por qué haber ninguna afectación, al contrario, vamos a ser sumamente cuidadosos de que no vuelva a pasar lo que pasó en su momento por un mal manejo de residuos sólidos. Lo que hemos visto es que también cumplen con más protección. La alcaldesa de Benito Juález explicó que esta nueva celda cuenta con todos los permisos y se está construyendo con los materiales óptimos para cuidar el medio ambiente, destacando que tiene material moderno como lo es una capa de membrana geotextil que ayuda al control de la erosión, la filtración y separación de desechos. Subrayó que el servicio que brindará la empresa se prestará no como una concesión, sino como un contrato de prestación de servicio, para evitar futuras controversias como la sostenida con PIMSA. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.